¿Cuál es el fútbol? Sí, como dices tú, no un golpe bastante duro, pero bueno, es el fútbol y hay que intentar recuperar el ánimo, que tenemos otro partido el domingo y bueno, vamos a ir ahí al fútbol y recuperar esos tres puntos. Sobre todo, intentar mejorar lo que hicimos mal y bueno, intentar seguir haciendo las cosas que hicimos bien el otro día, entonces bueno, hay que intentar aprender, eso es lo más importante y llevarlo a cabo ahí el domingo en forma la verdad. Eso es lo que estamos sentando, en plan, al final de esos 90 minutos, hay que estar atentos a todo el partido, no se puede relajar ni un segundo, que bueno, a lo mejor eso es lo que no se pasó el otro día, pero bueno, lo que te digo, estamos ahí para aprender y pasar página y pensar ya en el partido de fondo, la verdad. Al final todos los equipos son muy fuertes, entonces bueno, vamos a ir ahí, primero intentar estar metidos, intentar estar ahí sólidos atrás y hacerle daño ahí en ataque también, entonces vamos a ir con la confianza máxima y intentar ganar el partido. Quiero que siga con nosotros, ya sabemos que bueno, los resultados no están muy bien ahora, pero bueno, que siga con nosotros, que estamos trabajando muy bien todos los días, todas las semanas, pero solo falta llevarlo ahí a cabo de partidos, que bueno, por muy poco se nos capó los partidos, pero bueno, yo creo que estamos en buen camino y muy pronto para llegar a los resultados.